hola qué tal aquí manuel arroyo de canal de youtube maderman hoy os voy a enseñar cómo edito yo los vídeos porque porque algunos me preguntáis hoy con qué editar los vídeos con qué programa lo hace que esto digo pues bueno yo tengo instalado el sonic vegas 12 que es igual 10 11 que 12 es igual uno que otro y os voy a enseñar pues como lo hago con el sony vegas me voy al sony vegas y ya lo tengo abierto porque esto es un tutorial para enseñarlo como edito el vídeo no como instaló el sony vegas y como lo hago ni nada bueno como lo edito bueno estamos aquí en el sony vegas un programa muy bueno bueno uno de los mejores pues os enseñaré lo lo más básico para no complicarme mucho la vida porque a veces con lo más básico ya pasamos y si explicamos mucho entonces nos vamos a atabar a un poco y no vamos a hacer nada bueno pues vamos a cargar un vídeo un vídeo que voy a editar que ya lo dejaré para subir a youtube nos vamos aquí aquí archivo abrí nos vamos buscamos la carpeta de la carpeta del vídeo y ahora tengo aquí nos vamos a los vídeos seleccionamos los vídeos y claro como dura media hora o no sé cuánto pues tiene un montón de trozos y abrí y ya se empieza a cargar si veis aquí arriba son 31 archivo y ya está cargando bueno se ha cargado en una línea de la línea de tiempo una de vídeo y una de audio bueno ahora una vez que esté cargado pues empezaremos a limpiar el vídeo bueno ya está cargado el vídeo el vídeo dura 28 y 29 minutos casi bueno pues ahora lo primero que vamos a hacer es limpiar el vídeo después de de trompezones de movimientos de cámaras brusco de imágenes pues que no que no quiera que que no quiero poner pues un poquito de todo no vamos reproduciendo el vídeo que que bajaremos el audio aquí abajo vamos reproduciendo el vídeo simplemente lo vamos viendo vale cuando llegamos cuando llegamos cuando lleguemos a los trocitos estos pues le haremos un como una transición para que no quede tan busco el vídeo va corriendo bueno ahora llegamos aquí y cambiamos pues no lo vamos a hacer tan busco le vamos a hacer una transición pincharemos encima y lo correremos un poquito haciendo mira vamos a darle un poquito más de zoom para que se vea lo que hacemos mira ve pinchamos encima con el raturín y lo podemos mover y le damos lo juntamos hasta que sale un color en este caso es un color colorito este no sé rosa que puede ser de otro color pero en este caso yo lo tengo rosa en B y ahora ahora nos vamos para que veáis le haremos un poco de volumen y veréis que como el cambio es diferente en cambio no es tan busco bueno pues así hay que ir viendo el vídeo esto es esto tardaría media hora y en toda cuando lleguemos a todos los trocitos pues le hago lo mismo y si veo que hay una imagen algo que no me gusta pues lo quitaré el gato si me gusta no lo quito y así pues bueno ahora voy a parar el vídeo yo voy a seguir haciendo esto lo voy a limpiar le daré como la transición esta manual que no es una transición pero es como si lo fuera bueno ahora pauso el vídeo y lo agregue todo y dentro de un segundo vuelvo vale venga bueno ya estoy otra vez aquí ha pasado 28 minutos he limpiado el vídeo ya lo tengo todo limpio le he puesto la transición a todos los cortes bien a todos tienen la la x esta lo ves esta x que es la transición para que si aprieta se apretamos el raturín el botón izquierdo podemos unir lo podemos alejar lo unimos si ahora por ejemplo lo reproducimos veremos que es el cambio no es tan brusco vamos a hacerlo sin cambio mira probamos sin cambio probamos sin cambio y ahora lo probamos con el otro veréis que el audio el vídeo es igual pero bueno más que todo el audio pues es más pero vais a pensar es igual algo y es los grandes paseos a la red a la red bueno he limpiado el vídeo pero si os digo la verdad es que no he cortado nada de aquí no he tenido pocos trompezones pero no no ha valido la pena y no he cortado nada ahora voy a hacer un corte como yo que sé como si algo hubiera salido mal para que veáis como lo limpiamos el vídeo por ejemplo aquí esta imagen por ejemplo bueno una imagen que por ejemplo que no me gustara este trocito de imagen que no que me gusta pues me pongo encima del vídeo aplito la la letra S del teclado y se parte tiramos atrás y lo volvemos a unir aquí en la flecha los mandos estos que hay aquí arriba casi todos son igual con cualquier programa de escribir de foto choco aquí todos llevan el mismo funcionamiento de cortar y todo rollo este que no no es muy diferente nos ponemos encima cortamos por ejemplo dice ves este trocito de voy a quitar el sonido para que no nos moleste este trocito de vídeo por ejemplo de aquí hasta aquí no me gusta porque por lo que sea no porque cualquier cosa pues bueno volvemos a cortar otra vez la S la S quiere decir separar y entonces nos ponemos encima del trocito pinchamos con el botón derecho y nos sale en la pantallita y elimina y entonces lo lo eliminamos eliminamos el trocito este y ya una vez eliminado pues ya volvemos a juntar el otro trozo tiro atrás porque yo no lo quiero eliminar tiro atrás tiro atrás tiro atrás tiro atrás lo he vuelto otra vez igual que que quieres ir guardando por ejemplo yo lo he guardado una vez pues apretamos aquí aquí arriba donde pone la pantallita esta guardar lo guardaríamos es como cualquier programa de escribir que vas guardando lo que vas haciendo para no perderlo pues en este caso pues yo que sé guardas como lo puedes guardar en cualquier carpeta que tengas y una vez guardado pues ya vas guardando vas pinchando aquí vas guardando si una vez que has cortado por ejemplo separas y guardas si tiras atrás ya no lo vas a deshacer porque ya lo has guardado pero si no tiras atrás lo puedes deshacer bueno esto es lo más lo más básico que hay que hacer no hay que hacer nada más dice que yo aquí tutorial este lo que quiero enseñar es lo lo básico lo básico no hay que complicarse la vida si uno quiere hacer más cosas este programa tiene infinitamente lo que quieras bueno pues ahora el vídeo vamos a hacer un título y ya está el vídeo empieza aquí bueno pues quiero voy a ponerle un título y una foto o algo pues bueno pues pincho encima de la línea de tiempo de vídeo insertar pista de vídeo inserto una pista de vídeo y vamos a meterle una foto o algo normalmente suelo poner alguna foto o algo ponemos una foto a ver esta me gusta vamos a poner esta ponemos esta foto la hemos abierto como si hubiera abierto un vídeo ya hemos puesto la foto ahora como como está encima del vídeo pues se ve la foto el que está encima se ve antes que el que está debajo dice que por ejemplo ahora ve ahora se ve la foto pero el vídeo no aunque el vídeo si doy volumen sí que se oye quitamos volumen bueno pues ahora he puesto la foto ahora dice bueno voy a poner un poco de título aquí lo que sea pues pues ponemos un poco de título insertamos insertamos otra pista de vídeo y nos vamos aquí a insertar y medio de texto porque lo que vamos a poner es un título un texto no medio de texto vale vale nos sale esta esta pantallita que se esconde mucho y aquí escribimos escribimos por ejemplo roh roh coya roh roh del se Bueno, cualquier cosa Yo pues Aquí me he equivocado Cualquier cosa, ponemos cualquier cosa Esto se va muy loco Sale aquí Pues ha salido muy grande Ha salido muy grande Lo vamos a seleccionar Lo hacemos más pequeño Lo ponemos para aquí Aquí Para que no coltale la cabeza a los Los calgrosos Y le ponemos un color Pues el que nos guste más Bueno, le ponemos el color azul Como el vestidito que llevan Bueno Simplemente pues esto Ahora voy a cortar un poco el vídeo Y voy a buscar de acabarlo Y después os enseño Como lo he dejado ¿Vale? Bueno Pues seguimos Pues ya hemos más o menos puesto Lo que queríamos Digamos Hemos puesto una foto Y hemos escrito Encima de la foto Hemos Puesto una Una de esto de Para escribir Y aquí Y aquí Se ve lo que Escribimos Y sale en la pantallita Una línea de tiempo Simplemente eso Es que no Que no hay que hacer Nada más Ya aquí Aquí ya no hay que hacer Lo básico Y para de contar ¿Para qué más? Bueno Ahora vamos a ajustarlo Con el vídeo Vamos a ponerle Un poquito de entrada Si apretamos el ratorín En la punta del vídeo En la cantonadita Ves que nos sale Como esa ventanita Si apretamos el botón Izquierdo Estiramos el vídeo Hacemos como una transición Ves Aquí igual Y aquí igual Ves Ahora saldrá Hay que hacerlo un poquito más Lo podemos hacer un poquito más largo Lo ponemos en la punta de El vídeo O la foto Lo que sea Lo podemos hacer más largo Si queremos que dure más Lo hacemos más largo Más largo Y más largo Y más largo Aquí le damos un poquito más también Queremos ponerlo todo igual Cuando sale la raya amarilla Igual Igual ¿Ves como sale ahora? ¿Ves como sale más sencillo? Y ahora aquí pues igual Nos vamos Ponemos lo mismo Ponemos lo mismo Y ponemos lo mismo Bueno esto es al gusto de cada uno Aquí en el vídeo En el vídeo podemos hacer una cosa O podemos correrlo Y ponerlo hasta el final ¿Ves? Lo corremos Ponemos hasta el final Y veremos Sale la foto Y sale el vídeo Pero como ve Aquí viene Hay una imagen Un poco de esto Pues Y es cortito Pues voy Voy a hacerlo así Voy a correrlo para aquí No Lo pongo al final Y Voy a hacerle un corte al vídeo aquí Le hago un corte al vídeo aquí Y Si me pongo encima del Del archivo aquí ¿Ves? Ahí Bajamos el En este caso que es el vídeo Le quitamos luz Mira ¿Ves? Lo vamos a ver más claro ¿Ves? Os lo voy a enseñar un poco mejor ¿Ves? Aquí estamos encima del vídeo ¿Ves? Le quitamos luz Para que no se vea Si lo hacemos lo mismo en el audio Pues Voy a poner un poco de El audio Lo mismo Voy a poner un poco de volumen Y ya verás Bueno Podía ponerlo en la punta Y en llegar el vídeo con la foto Pero como quiero que se oiga ya El audio Por ejemplo El vídeo El trocito de vídeo este Lo voy a A poner oscuro Para que no se vea Y el audio Lo voy a poner Para que llegue un poquito No busco No busco Entonces Se oyerá la música Y solo se verá la foto Bueno Esto es Al gusto De De cada uno Quiero decir que Un momento que El micrófono se ha ido a Tomar por saco Esto es el gusto Cada uno lo hace a su gusto Quiero decir que Yo he puesto esta foto Bueno Cada uno puede poner su foto O una imagen O no pones nada Es igual Ahora vamos a ver un poquito El vídeo Otra vez A la entrada Y el empalme Con un poquito de audio Al final Del vídeo Con lo que Lo que he hecho He hecho Hace un poquito Para que Ya está Para que acabe Siempre Bueno Voy a quitar el sonido Porque Si no No me se oye bien Si nos ponemos Al final He hecho Con el audio Lo mismo Para que no acabe Brusco Y con el vídeo Lo mismo Esto es Poniéndose encima De ratorín Botón izquierdo Sale la ventanita Te pone encima Sale la ventanita Aprietas Y lo pones Como quieras Y así pues se acaba Como la tele Bueno Ya tenemos Lo más básico Aquí Este programa Tiene muchas cosas Si quisiéramos Hacer un intro Y empezar con un intro Y empezar con un intro O cualquier cosa Pues bueno Nos llevaría mucho tiempo Y Y la verdad Es que a veces No vale la pena Gastarte un día Para hacer un intro Para que se vea Treinta segundos Y que la gente No se den ni cuenta De lo que has hecho Entonces Lo fácil Una foto O Si no quieres una foto Pues puedes escribir Encima del mismo vídeo Como quieras Si no quieres la foto Por ejemplo Quitamos la foto Y nos vamos al mismo vídeo Y llegamos con el mismo vídeo Y escribimos en el vídeo ¿Veis? ¿Qué quieres una foto? Pues una foto Eso es al gusto De cada uno ¿Ve? Borro el vídeo Este trocito Bueno No lo borro Lo escudo Para que se vea la foto Para que no se vea Ningún trocito perdido Ya está Bueno Pues ya está Aquí ya no No hay que hacer Mucho más Ya En la venta Segría En la fiesta mayor Con la colla Frode Segría Que ha venido A hacer una balladita De Sardana Aquí Invitada La colla Frode Segría Y bueno Y ya no tengo Nada más que explicar Ahora pues Vamos a renderizar El vídeo Todo este trozo De vídeo Que están Son trozos Pues esto Hay que juntarlo Y hacerle un render ¿Cómo lo hacemos Un render? A ver Vamos Un momento Vale Esto está Esto está bien Vale Pues ya está Vamos a hacer un render Vamos aquí arriba A renderizar Como El botonito este Que hay aquí Si lo veis Nos sale la pantallita esta Yo normalmente Si los vídeos son En MP4 La cámara esta Graba en MP4 Bueno Esto depende De cómo grabe tu cámara Pero bueno Es igual Como grabe Yo Siempre me voy aquí Renderizo Desde aquí Me voy aquí Sony AVC MVC MP4 M2 Me pincho encima Me pincho encima Mira Si el vídeo es 1920x1080 O 1280x720 Vamos a Por ejemplo Vamos a ver El vídeo nuestro Cómo es Un momento Vamos aquí Vamos a hacer un poquito Más grande esto Y nos vamos A un archivo De vídeo Cualquiera Aquí Y si vemos aquí El vídeo es 1920x1080x50 Para que lo veáis Más claro Por ejemplo Me voy al vídeo Me voy a Al vídeo Y nos ponemos encima Del vídeo Y ven aquí Lo mismo 1920x1080 y velocidad de fotograma 50 y velocidad de datos 51 vale, vamonos al vegas nos vamos otra vez a renderizar como podemos hacerlo desde aquí, directo o archivo y renderizar como también aquí, yo normalmente lo hago desde aquí vale me voy a a Sony, por ejemplo mi vídeo es 1920 vale, 1920 nos vamos aquí abajo a personalizar bueno, mi vídeo es 1920 por 50 y a 50.000 velocidad de vía a 50.000 digamos, aquí tendría que poner yo no, 50.000, no, 56.000 perdón, 51 velocidad de fotograma 50 y velocidad de datos 51 vámonos vale, velocidad de fotograma 50 que aunque lo pongas a 29 o 25 es igual lo único que a 50 pues la imagen no vibrará tanto y será más nítida vale porque es a 50 no hace falta cambiarlo por 50 si el vídeo está hecho a 50 lo mejor es ponerlo a 50 vale 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 vamos a cancelar nos vamos contra B que hemos tocado algo bueno lo volvemos a hacer AVC esto está bien alta definición 1980 velocidad de datos lo cambiamos a 50 porque el vídeo es de 50 si fuera 25 si fuera 30 pues es 30 aquí sería 51 sería 51 pero yo no voy a poner 51 porque el 51 el vídeo este me va a ocupar mucho y le va a costar mucho subir a internet pues yo voy a poner 20 bueno la calidad será menos con ti más alto esté aquí mejor calidad con ti menos alto menos alto menos calidad quiere decir que hasta hasta 9000 es una calidad buena porque 9000 es la calidad del antiguo DVD y bueno y sería bien y así que hasta 9000 es buena calidad todo depende de lo que quieres que te el peso que te haga si el vídeo lo vas a subir a internet por ejemplo el peso que te haga depende del internet que tenga depende bueno de de todo no sé que dice usted es que quiero guardarlo o quiero reproducirlo en un sitio una pantalla grande o lo que sea pues nada si el vídeo está hecho a 51 pues aquí donde está la flechita ponemos 51 si está a 56 6 igual y si está a 100.000 o ciento y pico mil que es el actual formato 4K pues a lo que esté a lo que esté vale yo lo voy a dejar a 20 50 vale está todo bien ya no hay que tocar nada más el audio y todo esto no hace falta que nos liemos toda esta tontería última vez tocamos peor no es que sea peor es que hay que saber tocar vale pues ya lo tenemos ahora el vídeo lo voy a enviar a la misma carpeta que está el vídeo a la misma carpeta ponemos guardar ya está y ahora le daríamos a render renderizar y el vídeo ya se renderizaría voy a dar y voy a pausar el vídeo porque esto tardará ya os lo diré después lo que ha tardado seguro que tardará una hora y pico damos renderizar sale la pantallita y ya empieza el vídeo a renderizarse un vídeo de media hora pues puede tardar yo que sé una hora una hora y pico bueno ahora paro el vídeo y después vuelvo otra vez venga bueno como veis se está renderizando para el 47% queda 41 minutos lleva 38 que dice que va va a durar más de 80 minutos el renderizado de este vídeo bueno nos vemos ahora vuelvo a cortar y después os explico más venga hasta ahora bueno aquí estamos otra vez como estáis viendo pues el 99% y va a tardar casi una hora 20 minutos el renderizado de este vídeo bueno pues aquí lo que hemos hecho pues ha sido fácil bueno ahora se está acabando bueno vuelvo en un momento cuando se acabe vuelvo en un momento bueno pues ya se ha acabado 100% una hora 21 minutos si abrimos ponemos aquí abrir la carpeta nos llevará al vídeo donde está el vídeo vamos a hacerlo vamos a hacerlo para que lo veáis ¿ves? nos ha llevado al vídeo yo lo había enviado a esta carpeta y aquí lo tenemos ahora lo voy a poner un segundo para que lo veráis pero poca cosa pongo un momento me voy a sony vegas otra vez bueno estoy aquí en Sony Vegas total lo que hemos hecho hemos cargado un vídeo hemos puesto una transición la fácil la manual hay otras maneras de poner transiciones por aquí ¿ves? aquí donde pone transiciones podríamos poner otras pero yo prefiero hacerlo así que que me va mejor hemos cargado hemos cargado el vídeo hemos puesto una transición hemos puesto una foto hemos cargado una foto hemos cargado una foto hemos puesto unos títulos sencillo lo básico lo básico no hace falta más lo hemos renderizado para que el vídeo el vídeo se haga todo un archivo y lo hemos mandado a la carpeta y lo tenemos aquí el vídeo que hemos renderizado a 1920 1080 a 50 fotogramas que es lo que tiene el original y le pusimos 20 pero bueno esto nunca es exacto y ha quedado 19.000 el original hay archivos si nos vamos al archivo veremos que algunos ¿ves? 59 60 algunos cambian también según el tamaño lo largo que sea el vídeo 51 52 50 ¿ves? aquí va cambiando esto según según lo largo que es el vídeo cambia un poquito no tiene nada que ver eso eso no tiene nada que ver total que lo que hemos pedido es que se iguale un poquito hemos bajado aquí porque no nos interesa tenerlo a 51 porque si lo hubiéramos puesto si lo hubiéramos puesto a 51 el vídeo hubiera tardado dos horas y pico en renderizar y después para subir a internet igual puede tardar un año en subir a internet ahora tarda medio año si pongo 50 pues tardará un año más o menos entonces pues bueno pues lo dejamos en la mitad y nada más os puedo decir muchas cosas más pero eso será otra vez si alguien quiere saber algo algún efecto o algo que me lo ponga en la descripción de este vídeo de este tutorial y si lo sé pues lo contestaré aquí hay muchas cosas hay mucho por aprender lo básico ya está no necesitamos más y nada pues aquí os dejo espero que os vaya gustado y y ahí tenéis mi gana de youtube encontraréis este vídeo ya editado tal como está porque he aprovechado ya para editarlo y nada y nada más pues venga adiós que os vaya bien a todos y un saludo a todos